Ayer le, ayer le, ayer le, ayer le Ayer le di contacto, otra baby pensando que eras tú Hay varias en mi cuarto, pero ninguna puede encender mi luz Buscando el money, con eso ya me olvidé de ti Don't call me honey, no jodas que ya no estás aquí Ya no creo en las relaciones, quiero lo bueno pa' mí Andé cupido de vacaciones y ahora mi vida es así Ayer le di contacto, otra baby pensando que eras tú Hay varias en mi cuarto, pero ninguna puede encender mi luz Buscando el money, con eso ya me olvidé de ti Don't call me honey, no jodas que ya no estás aquí Y oye bien lo que te estoy diciendo, a mí tú no me engañas, ya yo sé que estás mintiendo De tantos golpes sigo aprendiendo y el último que la hace termina riendo Ahora soy yo el que no va a contestar, tengo varias cartas nuevas pa' cuando quieras chichar Hay una colombiana que no para de llamar porque dice que le doy como nadie le puede dar Si tú abriste tus alas pa' volar Y en otro cielo experimentar Regresar parece absurdo, tú te fuiste y yo también cogí mi rumbo Ey, con eso yo no me aturdo De ti me olvides, de lo malo me burlo Quieres volver por todo lo que di, pero no estuviste para mí Baby, así que márchate de aquí, que aquí no hay más pa' ti Ayer le di contacto, otra baby pensando que eras tú Hay varias en mi cuarto, pero ninguna puede encender mi luz Buscando el money, con eso ya me olvidé de ti Don't call me honey, no jodas que ya no estás aquí Ya no quiero más dolor, quiero sentirme mejor Tu espina dejó su olor, la rosa no floreció Si te fuiste, viste, que no era un pite, triste, si te arrepentiste Y ahora insisté, ya me perdiste, aún recuerdo que llamaba pa' que yo te diera Pero ahora creo que llamas a cualquiera No me olvidas, te toca llorar y pensar Y yo que me jodí tanto pa' que me pagaras con esa actitud Esperé que me traicionara cualquier persona menos tú Y me dolió porque usted me traicionó Sabía mis puntos débiles y de eso se aprovechó Teniendo en cuenta que nunca nada le diría que no Solo quiero acordarme de esa noche cuando yo te di contacto Estábamos desnudos en mi cuarto Disfrutando y viajando al espacio Y esa noche me causabas impacto Pero al rato Ayer le di contacto Otra vez vi pensando que eras tú Lo harías en mi cuarto Pero ninguna puede encender mi luz Buscando el money Con eso ya me olvidé de ti Don't call me honey No jodas que ya no estás aquí Ya no creo en las relaciones Quiero lo bueno pa' mí Me han descumpido de vacaciones Y ahora mi vida es así Ayer le di contacto Otra vez vi pensando que eras tú Hay varias en mi cuarto Pero ninguna puede encender mi luz Buscando el money Con eso ya me olvidé de ti Don't call me honey No jodas que ya no estás aquí 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 Gracias por ver el video.